Bien, y sí, tenemos mucho, mucho de cine, muy bien, y llegó el matecito, muy bien, así lo recibimos a Dani, con un matecito. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Fabiana, hola equipo, ¿cómo están todos? Bueno, ¿de qué mejor manera que mate de por medio el sábado de la mañana? Ah, mirá, así te recibimos, Dani, con un mate, ¿qué tal? Mejor imposible. Mejor imposible. Y además, mate y tortas fritas para los sábados de la mañana es el mejor plan que se puede tener. Imperdible. Y también, lo que podemos hacer un sábado, ¿por qué no es ir al cine? Porque tenemos muchas alternativas en cartelera, y finalmente llegó el estreno de Avengers Endgame el día jueves a las salas mendocinas, ha sido todo un éxito. Sí. No estoy descubriendo nada, es a nivel mundial. Y hay algunos datos que ya se empezaron a conocer, por ejemplo, porque el día martes se estrenó en los Estados Unidos, y ya, con la primera noche de estreno, ya batió un récord. Se espera que esta película, esta franquicia, bata muchos récords en taquilla, más que nada, y por qué no obteniendo algún premio de la academia. Porque en el año 2015, el despertar de la fuerza de Star Wars, en la primera noche de estreno, había recaudado, solo en los Estados Unidos, 57 millones de dólares. ¿Escucharon bien, chicos? 57. 57 millones de dólares en un día de proyección. Bueno, Avengers lo ha superado, tuvo 60 millones de dólares en su primer día, se espera que este fin de semana, a nivel mundial, bata todos los récords de taquilla. Aquí en Mendoza anduvo muy bien la película, se había dicho por ahí que no se conseguían entradas, que estaban agotadas, que había reventa de entradas. Bueno, esto ha sucedido en Buenos Aires, aquí en nuestra provincia, no ha sucedido, si te ofreces una entrada de reventa, no la compres, porque se consiguen las entradas. Porque se consiguen. Exactamente, estuvimos chequeando hasta el día jueves, perdón, hasta el día miércoles, a última hora, la primera función de Aventer fue la madrugada del día jueves, es decir, fue el miércoles 0.30, la primera función. Sí, sí. Y hasta las 10, 11 de la noche había entradas, había butacas disponibles en las salas más grandes y comerciales que tiene la provincia. Entonces, a no desesperar, sí van a estar salas muy llenas, muy llenas. Si te gusta ir al cine por ahí un poquito más tranquilo, vas a tener que esperar algunas semanitas para ir a ver Avengers. Claro. Porque este fin de semana en masa se va a volcar el público a las salas mendocienas, pero Avengers ya empezó a romper récord, por ejemplo, en un solo día de proyección, en recaudación ya es récord. En China, Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Corea, Reino Unido, Brasil, Egipto, Panamá, Perú, podemos seguir. Sí. Podemos seguir con la lista interminable de países que ya Avengers batió récord de taquilla en un solo día de proyección. Así que este fin de semana, la frutillita del postre, como decíamos que era Avengers Endgame, que viene a poner el fin a 22 películas de Marvel, está a la altura, la crítica la está alabando. Le están dando en los sitios especializados más de un 90% de aceptación en los críticos, no en la gente. En la gente tiene casi un 100% de aceptación, una película que dura tres horas. Así que está muy bien Avengers acercarse este fin de semana y a llevar a los más chicos y también disfrutar a los más grandes, porque son películas realmente para toda la familia. Sí, sí, sí. Seguimos avanzando. No sé cómo me reciben chicos, les pido disculpas, pero mi garganta está a un límite. Sí. Está a un límite. Sí, sí. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Ay, Dios, sí. Aquí estamos con la información, porque el día jueves se conoció un nuevo tráiler de Aladdín. El mes que viene va a llegar esta historia de Disney a las pantallas aquí en Mendoza. Es un live action, es con actores de verdad. Todos los tráileres que se han mostrado de Aladdín se han visto realmente muy fiel a la película animada, con escenas muy, muy parecidas a la película animada. Así que hay mucha expectativa con este film. También recordamos, tenemos Avengers de Disney, se viene Aladdín el próximo mes de Disney y para llegar a El Rey León y Toy Story 4. Son las próximas películas que se van a estrenar. Así que se vienen camiones que está estrenando Disney y se espera que les vaya muy bien en taquilla. Si quieres ver el nuevo tráiler de Aladdín, también lo podés conseguir en la web. Está muy, pero muy bueno. Ya vas conociendo más al príncipe, al genio, a la princesa Jazmín, a la alfombra mágica. Está muy, pero muy bueno y ya lo podés ver. Seguimos con más noticias porque en estos últimos días se conoció el elenco, los guionistas, el director y muchos más detalles de lo que va a ser la película número 25 de James Bond. Y tenemos que decir que va a ser la última con Daniel Craig como James Bond. Ya lo ha hecho en cuatro oportunidades, esta es la quinta de Daniel Craig como James Bond. Y se conoció al villano que tanto se esperaba. Y va a ser nada más y nada menos que Rami Malek. ¿De dónde lo tenemos a Rami Malek? Fue quien hizo de Freddie Mercury en Bohemia Rhapsodia y ganó el premio de la Academia Mejor Actor. Así que es un chico joven que está muy, muy, podemos decir, en la cresta de la ola. Y ahora va a ser nada más y nada menos que un villano en James Bond con todo lo que eso significa. Así que vamos a tener a Rami Malek en la próxima película de James Bond, la número 25. Parece mentira, pero ya pasaron 25 películas de James Bond. Ya pasaron 25. Y por último, exactamente. Y por último nos vamos con una noticia que se conoció también ahora y tiene algo que ver con los Avengers. Porque se viene Men in Black International. Ya no está Will Smith, ya no está el moreno como un Men in Black, pero sí va a estar Chris Hemsworth. ¿Quién es Chris Hemsworth? Thor. El muchacho que hace Thor, el rubio. Sí. Muy, 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 ¿cómo puedo decirlo? Muy agraciado el muchacho. Muy lindo, muy lindo. Así, con todas las letras. Chris Hemsworth es quien va a estar en la nueva entrega de Men in Black junto a Tisa Thompson, una chica que también la tenemos en los Avengers. Se conoció el nuevo tráiler que va a llegar en muy poquitos meses a las pantallas de la nueva entrega de Men in Black. El tráiler lo presentó el propio Chris Hemsworth y nos muestra información de su personaje. Y vas viendo cómo esta organización que tiene que expulsar de alguna manera de la Tierra a extraterrestres y convivir en la Tierra con distintos seres del universo y de otras galaxias. La Tierra es un lugar como de paso de extraterrestres y, bueno, los hombres de negro son los que controlan todo esto. Ya no está Will Smith, que llega como genio de Aladil, pero sí lo vamos a tener a Thor como un hombre de negro muy, muy pronto en las salas de cines mendocinas. ¡Qué bien! ¿Qué más podemos pedir si vamos a ver a Thor ahí, Dani? Sí, sí, sí. Estamos. Las chicas agradecidas. Por supuesto que sí. Nosotras aplaudimos. Dani, te dejamos para que te recuperes un poquito esa garganta. Cuidate que está fresco. Está fresco. Vamos a tomar un matecito con manzanilla. Dale, a ver si vos ahí en tu producción tenés a alguien que te pase un matecito. Sí. Esperemos, esperemos que alguien pase. Bueno, Dani, te espero enseguida en una próxima salida entonces. Gracias. Cómo no, cómo no. Volvemos con series y algunos detalles más para nos adelante. Dale.